¿Qué es la Unión Internacional de Telecomunicaciones? Vamos a la primer panel de esta tarde, Internet Governance, hacia el Foro de Gobernanza de Internet y la Conferencia Mundial de Comunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Los expositores, Paul Wilson, Director General de APNIC, Bernadette de Luis, Secretaria General de la Caribbean Telecommunications Union, Sergio De Cola, Director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industrias, Energía y Minería de Uruguay, Demi Gesco, Director y Presidente de NIC Brasil, Sergio Scarabino, Director Regional Interino de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para América Latina y el Caribe, Modera el panel Sebastián Belagamba, Director de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Internet Society. Con él queda. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, tenemos un gran panel, una pequeña referencia introductoria para aquellos que no están al tanto. Las dos reuniones, el título del panel refiere básicamente a dos reuniones que se realizarán en los próximos 45 días. El Foro de Gobernanza de Internet es una reunión que se realiza todos los años por mandato del Secretario General de las Naciones Unidas. Se va a realizar la semana que viene en Baku, la capital de Azerbaiyán. Este foro es un foro que es el resultante del proceso de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Muchos de ustedes recordarán esto. Y la segunda reunión que alude el título es a una reunión importantísima para la UIT, que forma parte de los tratados internacionales que la UIT como Organización de las Naciones Unidas, de las Familias de las Naciones Unidas, tiene, que es la Cumbre Mundial de Telecomunicaciones Internacionales que va a establecer un nuevo reglamento de telecomunicaciones internacionales, como decía, un tratado internacional que regula ciertos aspectos de las telecomunicaciones internacionales. Entonces, estos dos eventos son de vital importancia para la gobernanza de Internet, entendemos nosotros, y sobre estos temas queríamos hablar con el distinguido panel que nos acompaña hoy. Yo voy a empezar, no va a haber grandes presentaciones en este panel, sino algunas preguntas por parte mía como para empezar la discusión, y después los invito a ustedes a ir tomando nota e ir haciendo preguntas a partir de dentro de un ratito, que vamos a abrir a las preguntas del público. Quería invitar, en realidad, a todos los panelistas, primero, a darnos un paneo general, una perspectiva, sobre su idea de cómo debe ser la gobernanza de Internet. Voy a empezar con Bernadette Lewis, quien está a mi derecha, a la extrema derecha, y le voy a pedir por favor a Bernadette que nos dé su primera impresión. Gracias. Gracias. Thank you very much, Sebastián. I just want to preface my comments with the scenario as it pertains to the Caribbean. And the Caribbean countries over the last decade have been rocked by phenomenal changes that have decimated economies and have really left governments wrestling with this issue of development. And I think our Caribbean governments have recognized that competitiveness must be built on the basis of information. And therefore, when we look at the Internet, it is the single most pervasive manifestation of the convergence of information technologies and telecommunication technologies. And it will play a significant role in our government's new thrust for ICT-enabled development. And consequently, the whole issue of Internet governance must figure at the forefront of Caribbean governments' thrust to make use of information resources in enhancing their global competitiveness. The multi-stakeholder approach, I think, is critical to the process. The Caribbean Telecommunications Union has expanded. It was previously an intergovernmental organization. It has now expanded its membership to embrace the private sector, civil society, and other ICT stakeholders. And this has changed the face of the Caribbean Telecommunications Union. It is now a multi-stakeholder forum. While our governments still remain our primary clients or members, we embrace the views of all. And we have found this to be extremely effective in advancing the work of the CTU. And we see Internet governance, that ability to engage multi-many stakeholders from diverse perspectives as being an enriching and valuable approach to the whole business of the management or the evolution of the Internet. From a Caribbean perspective, we have developed a regional Internet governance policy framework, which has been directing our activities. We have focused on five strategic areas, physical infrastructure, logical infrastructure, Internet content, public awareness, and capacity building, and research. And we have been working diligently in all of these areas. And I'll just give a few examples with respect to the physical infrastructure. We have been promoting the proliferation of Internet exchange points in the region. We now have two Internet exchange points, and a number, four or five more, are on stream and will be coming on stream in the coming months. Logical infrastructure, we have been actively promoting the adoption of IPv6. We've held workshops in all of our member countries. And we continue to encourage ICT stakeholders, not just our members, to adopt IPv6. We have a number of projects in the areas of Internet content. We have a very intensive public awareness and capacity building program called the Caribbean ICT Roadshow, which has thus far visited 16 Caribbean countries where we promote Internet governance at the level of the policymakers, private sector organizations, Caribbean operators, innovators, and so on. So we do a lot of work in this area. And, of course, research. And as a result of our work, we have been able to see progress. But my concern continues to be that I don't think there is a great appreciation of how important Internet governance is to the future and the future development of the region. So a lot more work has to be done, even at the level of governments and administrations, so that they could be better informed and are able to open the doors to collaboration with non-governmental agencies and the private sector to really see, get this environment or culture of collaboration with many stakeholders going. And I think that is the key to advancing the development we hope to see as a result of this whole evolution of information and communication technologies and the Internet in particular. And with that, I will just close. Thank you. Thank you very much, Bernadette. Me gustaría agregar un dato que fue mencionado, pero si el Foro de Gobernanza de Internet Global, el de la semana que viene en Azerbaiyán, va por su séptima edición, la Caribbean Telecommunications Union organiza su propio Foro de Gobernanza de Internet que va por la octava edición este año, con lo cual precede en un año al Foro de Gobernanza de Internet Global. Sergio, Sergio Scarabino, me gustaría si nos dieras la perspectiva de la UIT con respecto al tema de Gobernanza de Internet, por favor. Gracias, Sebastián. Sí, la verdad es que en realidad lo que tengo que decirte es lo que la UIT no hace en relación con la Gobernanza de Internet, porque tengo que hablar desde la posición formal de la UIT. Ha habido mucho ruido, mucha propaganda, creo, alrededor de lo que va a pasar este año en diciembre, y entonces me parece importante y les agradezco la invitación que compartieron en estos foros qué es lo que nosotros hacemos y cuál es la posición. Primero, una aclaración cortita. Recién hablabas de que en diciembre vamos a sacar un nuevo reglamento de telecomunicaciones internacionales. en realidad lo que se va a hacer es discutir sobre enmiendas al reglamento, que es un reglamento histórico cuyas últimas modificaciones se aprobaron en 1988 en una conferencia similar a la que vamos a tener en diciembre de este año. Y lo más importante creo que tenemos para decir desde la posición que se ha venido discutiendo hasta ahora en todos los trabajos preparatorios para esta conferencia es que, bueno, es una conferencia internacional entre gobiernos. La UIT es un organismo intergovernmental en el cual se presentan propuestas que se van a discutir y en relación con Internet diría que, y en este punto en particular, y para ser breve, un poco como hablábamos al principio, es que no hay ninguna propuesta que esté sugiriendo que la UIT se convierta en controladora o distribuidora de ningún recurso particular de Internet. Eso me parece muy importante porque creo que es uno de los temores que más se ha agitado en la prensa en general. Y si uno ve todos los documentos preparatorios, todas las propuestas que se han presentado, está claro que la Internet no se va a meter con nombres de dominio, no se va a meter con recursos, con direcciones IP. Y si, digamos, en lo que se va a discutir, tiene que ver más con la esencia técnica de los servicios de telecomunicaciones. Y ahí también sé que hay alguna discusión sobre la definición de servicios de telecomunicaciones y si la UIT tiene o no injerencia en la Internet en función de esa definición. La definición con la que nosotros trabajamos y que ha sido aprobada por todos los países miembro es muy inclusiva y se refiere a todo tipo de transmisión de signos, señales, escritos, imágenes, sonido que se haga sobre redes de todo tipo, digamos, para ser breve. Pero básicamente me parece que lo más importante es sacar un poco del miedo este que se ha generado a partir de toda esta propaganda en cuanto a que la UIT quiere o pretende tomar el control de algo porque no es así. Y de hecho, ni siquiera, si hablamos estrictamente de cómo se aplica el reglamento de telecomunicaciones internacionales, que es lo que se va a discutir, ese reglamento se aprueba, se consensúa y se aprueba y luego cada uno de los países lo aplica internamente en función de su normativa nacional. Es decir, ni siquiera es que la UIT está yendo a exigirle a ningún país que haga particularmente nada, sino que los países se ponen de acuerdo y luego internalizan ese acuerdo en la medida que se lo permite su normativa nacional. Ese es un poco el mensaje. Muchas gracias. Tengo algunas preguntas con respecto a eso. Demi, por favor, si quisieras darnos tu perspectiva desde Brasil, por favor, de... Vamos a hablar en portugués. Por favor. Muy bien. Entonces voy a hablar en portugués para que no tenga disculpas con los errores, para decir que no fue error de traducción o una cosa así. Muy bien. Inicialmente, agradezco el convite de estar en esta mesa y estando infusivos parabéns al LACNIC por el décimo aniversario sobre la lideranza del Raúl Echeverria y a gente ve que maravilla de reunión que tenemos aquí y que obra fue construida en este tiempo. Mi abordaje sobre governanza en la Internet es una abordaje que viene del propio conceito de la Internet. Creo que la governanza en la Internet es algo que tiene que ser examinado por niveles, por camadas. Nosotros tenemos governanza en la Internet en la camada de infraestructura cuando se discuten los ITRs, cuando la ITU va a discutir como se organiza la transmisión y la troca de comunicación entre las operadoras. Nosotros tenemos governanza en la Internet cuando un operador de sistema autónomo resolve aderir a la red y seguir los padrones que la red recomienda y usar coordenadamente números y nomes. Nosotros tenemos governanza en la Internet cuando un conjunto de interesados en generar padrones genera RFCs que son sometidos a la comunidad hasta se obtener consenso sobre cuáles progresan y cuáles son abandonados en esta situación. Nosotros tenemos governanza en la Internet cuando esta estructura es abierta para iniciativas más variadas, sin barrera de entrada y dejando, digamos, la red decidir lo que va para frente o no, en un proceso darwiniano de selección entre las buenas y las más iniciativas. Y ahí nos vamos avanzando cada vez más para niveles complexos. Por ejemplo, nos tenemos governanza en la Internet cuando discutimos si hay o no necesidad y de legislación específica, por ejemplo, sobre crimes o aciones feitas en la red. Yo siempre soy de la posición que debemos tener mucho cuidado en avanzar en esta área, porque podemos estar legislando en algo en que la tecnología rapidamente tornará obsoleta nuestra abordaje, y porque normalmente los crimes no tienen a ver con el medio que fue utilizado para realizarlos. De cualquier manera, esta es una otra discusión de governanza. Y una vez definidos los crimes, o sabiendo que los crimes tradicionales existen en la red, nosotros tenemos discusión sobre governanza en la Internet, para ver como las agencias que los combaten cooperarán, como los gobiernos que están cuidando de sus respectivos países contribuirán para que eso avance. Entonces, la red de la Internet es un concepto que varre toda esta cadena y que se basea, en mi opinión, en una palabra fundamental en la Internet, que es cooperación. La red inteira fue montada por cooperación y en todos estos niveles de camadas, en todas estas diversas abordajes en niveles más o menos altos, vamos a tener que tener siempre cooperación. Y vamos a tener que, si es posible, defender los conceptos básicos de ella, que son abertura, no bloqueo de contenido por razones ideológicas o religiosas o do que for, no bloqueo de aplicações porque son concorrentes de otras, sí o no. En suma, todos los criterios que también en un conjunto genérico llamamos de neutralidad. Entonces, yo creo que la red de la red no es algo que puede ser tratado en un fórum único, pero en realidad tiene que ser distribuido entre todos estos fóruns, empezando de infraestructura e indo até eventual fórum de gobiernos o de legisladores y siempre teniendo en mente que la red fue construida en una abordaje de abajo para arriba y que la colaboración fue fundamental para que todos los pedazos grudas formando esta red que tiene milhares y milhares de pedazos que cooperan y coordinadamente. Entonces, esta es mi primera abordaje. Muchas gracias. Me había olvidado de comentar con respecto a la CMTI, la Cumbra Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, la fecha y lugar, en realidad, en la primera quincena de diciembre en Dubái. Había dicho la de Azerbaiyán la semana que viene y me había olvidado la otra. Creo que además también en el caso de Brasil es interesante el proyecto de marco civil del Internet que está en discusión parlamentaria desde hace un tiempo ya en donde se establecen principios básicos sobre la gobernanza de Internet para el país y también la neutralidad de red, digamos. Pero básicamente son los dos grandes puntos. Una aclaración con respecto a la dinámica del panel. También vale que se contesten entre ustedes también. No sé, quizás después quieran contestarse o hacer comentarios sobre lo que cada uno de ustedes ha dicho. Le voy a dar la palabra ahora a Paul Wilson, por favor, quien está a mi izquierda. Paul. Thank you, Sebastian. I think there's more that can be said on this topic than we can possibly fit into this session. But I think, I guess we'll do our best on these current sort of topical issues of the IGF and the WICIT meetings. But I think in general, as a general comment, Internet governance for us in the Internet community is a really good lesson in the old saying that we should be careful for what we ask for because we might get it. And what we asked for over the last decade or two decades that we've been working on the Internet is for its great success. And that has certainly been delivered. So the Internet today is this incredible infrastructure that we depend on that's liberated information and self-expression and media. It is the vehicle for financial information which is very valuable. It's a target for criminal activity. The Internet's allowed grassroots movements to rise up and to challenge governments. So the success of the Internet has come with a few disadvantages, let's say, or costs. And those things have gone hand in hand. We can't have one or the other, one without the other. For governments, this is a big challenge and a set of challenges, actually, that is to work out how to respond to all of these perceived problems as governments see them. And we can't deny that reality. For us in the technical community, whether it's the RIRs or ICANN, Internet Society and others, there are also some very significant costs to us because we are now being obliged to engage much more widely with new communities of stakeholders in new processes like these UN meetings, talking with, for instance, and the law enforcement agencies in ways that we've never done before. So you might see this as a new and productive kind of work towards a multi-stakeholder model. Or you might see it as an expensive insurance policy to sort of protect what we've got. But in either case, or to protect the work that we do, but in either case, there are extra costs. And it's why I say, you need to be careful what you ask for because you might just get it. As for the term Internet governance, it came to us quite some time ago now out of the WSIS process in 2005. And it's now a well-defined term and it's a well-defined concept describing how we manage the Internet collectively in a multi-stakeholder way. It's a useful term. It's accepted widely. It reflects the model that has created the success of the Internet and it allows us to work on developing and evolving that model in an organic or evolutionary process. And part of that process was the IGF, the Internet Governance Forum, which is this annual multi-stakeholder meeting for discussion of Internet governance by stakeholders self-selected of any type at all from around the world. So it's the place where experts and stakeholders from any fields with an interest in the Internet can come together and exchange views and debate issues. They can learn things and take them back with them. Marcus Kummer, who ran the IGF process for some time, said very wisely, I think that the IGF is not a decision-making event, but it's an event for decision-makers. And it is really important for exactly that reason. It's an influential process that can critically influence the way decisions are made by stakeholders from any part of society. But most notably, I think governments as one of the key stakeholders. And it's for that reason that we in the technical community do have an obligation to be there and play our part in providing information and listening in being one of many stakeholders. It's also important to support the IGF because there's no other alternative to the IGF, at least for now. There's no alternative that would be acceptable to the wide spectrum of stakeholders that participate in and support the IGF. And it's for that reason that the number resource organization, the NRO, including LACNIC and APNIC and the other three RIRs, it's the reason why we have doubled our support financially to the IGF from this year onwards as our expression of support for the IGF and the fact that we see it as something important that really does need to go on and get better and to succeed in its mission. So just in finishing, I'd encourage everyone here to take a strong interest in the IGF to understand that your RIR, that LACNIC, is supporting the IGF substantially and heavily for very good reasons. There's a cost to that, but it's a necessary one I would suggest for all of us. Thanks. Muchas gracias, Paul. Solamente para aquellos que están tomando nota y produciendo sus preguntas, Paul, además, tiene también su capacidad de miembro de lo que se llama el Multi-Stakeholder Advisory Group del IGF. Es el grupo de asesoramiento multi-stakeholder. Paul es un miembro. Si quieren hacer preguntas sobre este mecanismo, también está disponible. Sergio, por favor, nos daría la perspectiva del gobierno uruguayo. Bueno, quiero comenzar esta visión un poco reconociendo que si bien prácticamente trabajo para el gobierno uruguayo, tengo formación de ingeniero y por tanto tengo algunas deformaciones profesionales. en ese sentido hay un principio básico que seguimos en ingeniería que es no intentes arreglar lo que funciona bien y visto desde ese ángulo posiblemente todo el sistema actual que está establecido de gobernanza de internet a través de todos los organismos creados e incluyendo el foro han cumplido un papel importante, un papel creo fundamental en el desarrollo de internet y lo que ha permitido que lleguemos al día de hoy con esta realidad. La duda que puede caber aquí es si es suficiente este mecanismo de gobernanza establecido hasta el día de hoy y si es suficiente para permitirle a los estados y en particular a los gobiernos en definitiva que llevan adelante la responsabilidad del estado en defender los derechos de los ciudadanos de cada uno de los países en cuanto existen muchos desafíos hoy por hoy en internet que incluyen aspectos de privacidad incluyen aspectos de acceso como asegurar que el acceso a la red sea posible a todos los habitantes de nuestros países especialmente cuando nos referimos a países con grado de desarrollo menor y que por tanto tienen dificultades que superar en ese punto de vista el tema de cómo protegemos la información personal de cada uno de nosotros cuando cada día con mayor proporción esa información está diseminada por servidores que están ubicados en cualquier parte del mundo y entonces desde ese punto de vista creo que la cuestión que hay que plantearse es si no se requiere un nivel mayor de participación o de compromiso hacia cada uno de los estados a cada uno de los países de adaptar sus legislaciones para poder realizar la coordinación adecuada de todas estas actividades que no sea solamente principios rectores sino que también puedan llevarse a un nivel de compromiso a nivel de acuerdos internacionales y tratados internacionales entonces en ese sentido la visión es dual por un lado reconocer que lo que está está muy bien pero cuestionar un poco desde el punto de vista de si tenemos realmente todas herramientas a nivel de los estados para poder garantizar estos derechos a los ciudadanos de cada país porque muchas veces estos derechos dependen de lo que sucede en otros países y por eso necesitamos una coordinación normativa a nivel internacional que de alguna forma refleja un acuerdo mundial sobre aspectos básicos que tienen que ver con los derechos de todas ciudades del mundo muchas gracias Sergio me parece que Sergio termina con algunas preguntas lanzando preguntas además que no creo que sean retóricas pero con lo cual me gustaría ver si alguien desde la mesa le gustaría ver contestar de alguna forma las preguntas o intercambiar algún comentario que haya hecho alguna otra otra por favor perdón sorry just a second after después ya vamos a empezar con preguntas de la audiencia así que aquellos por favor que están interesados en hacer alguna pregunta sobre el foro de gobernanza de internet vayan apuntándola por favor sorry gracias thank you I just wanted to endorse Paul's his notion that the work of internet governance it is expanding we have found it necessary now to engage to have a focus on cyber security not that it is within our mandate but even while we encourage our governments we encourage stakeholders to embrace the internet to make use of its resources we view ourselves as having a responsibility to supporting them as they use it and this the work is expansive because the internet is it's pervasive and everyone for whether for good or bad or indifferent they're making use of the resources to further what they want to do and it calls for more resources to sustain that growing expansion and sphere of influence of the internet and that is why I really believe that we need to engage governments in terms of not to control but educating and raising awareness of that need for collaborative mechanisms that would help in bringing the issues to the fore and getting support for dealing with them thank you thank you thank you I want to comment to you I want to I want to make a comment about the multi stakeholder approach and the UIT that is also one of the things that have been said how it works the UIT I want to tell you the UIT is an international organization it is that decisions of maximum level are taken by the government however the UIT as a of the United has a particular that is that it is that in its discussions of work the participation of what we call members of sector but basically are entidades related to the technology information and the communication can be companies providers or providers of services can be academic or scientific y en esta reunión en particular y en todas las reuniones en realidad la UIT como entidad no limita la conformación de las delegaciones nacionales es decir que cada uno de los gobiernos puede integrar su delegación con los representantes del sector que quiera y que tengan algo para decir en el marco de las discusiones que se van a tener y eso es importante también porque de nuevo nosotros somos un organismo que está dirigido por los miembros no somos nosotros quienes le decimos a los miembros lo que tienen que hacer los miembros nos lo dicen nosotros los países nos lo dicen nosotros los gobiernos nos lo dicen nosotros si si los gobiernos traen o no la opinión de todo el espectro de stakeholders nos excede a nosotros como funcionarios del organismo sin embargo el derecho existe y es importante eso recalcarlo porque en definitiva se puede tener el conjunto de las opiniones de todos los stakeholders siempre y cuando esa opinión sea recogida por cada uno de los gobiernos En relación al tema de seguridad en la red y análogos evidente que este es un ambiente complexo y vimos hoy algunas excelentes apresentações en la parte de mañana por ejemplo de Patrick Falström hablando sobre negación distribuída como funciona y también del Gioff Houston sobre temas en esta área lo que diría como alguien ligado más a parte de engenharia de la red es lo siguiente quer dizer certamente un ataque de negación de servicio de que fue mostrado con amplificación es algo no adecuado e nem correto pero certamente esto no puede ser debelado simplemente legislativamente quer dizer la primera ación que tenemos contra este tipo de ación es una ación tecnológica lo que la tecnología cierra de errado la tecnología también consegue de alguna forma amenizar entonces existen RFCs recomendaciones de como tratar mejor un mal feito do tipo que fue demostrado hoy de negación de servicio o segundo punto fue exactamente como fue comentado pela mesa que una educación de usuario es fundamental para que no caiga en este tipo de armadilha entonces yo colocaría aquí un tripé en primer lugar a tecnología debe intentar resolver problemas que la tecnología crió segundo la educación de usuario debe hacer que no caiga en las armadilhas más simples y en tercero si nada de eso es suficiente puede imaginar una legislación específica para punir estas cosas tienen que cooperar entre sí tienen que tener las tres alternativas no adiante intentar resolver algo tecnologicamente sofisticado a través de una ley y nada de eso se resolve sin haber la educación de usuario final muchas gracias tenemos preguntas de la audiencia sobre el foro de gobernanza de internet bueno aparentemente el tema está suficientemente claro bien y remotas tampoco quien está con ok continuemos entonces algún comentario más de la mesa o si no nos podemos meter en el segundo gran tema del título que es la cumbre mundial de telecomunicaciones internacionales CMTI o como se conoce también WIKIT por su sigla en inglés WSIT vamos con este tema entonces les voy a pedir a Bernadette también vamos a empezar otra vez desde la derecha que nos dé las perspectivas desde el Caribe sobre WIKIT Bernadette por favor gracias thank you with respect to the revision or the amendments of the international telecommunications regulations it is this treaty which governs how international telecommunication networks operate how they interoperate and so on we would like to see coming out from the revision certainly the continuation of the development of telecommunications networks and services and the opportunity to continue the innovation that we've seen over the last quarter century I suppose I don't have to say it's so old but certainly I think it needs to be technology agnostic so that we understand that the last time the ITUR were revised was in 1988 yeah 24 years yes 24 years ago and given the rapid pace of technological innovation you'd want to be able to have the flexibility to deal with issues as they unfold it should also recognize the rights of sovereign member states and also to preserve the rights of citizens as they make use or subscribe to international telecommunications services we certainly would not want to see the inclusion of issues relating to information technology coming up in the ITRs and we would want to ensure that the principles that guide the revision are high level not prescriptive but facilitates and encourages collaboration and cooperation between the member states just by virtue of the fact that so many international telecommunications services they do not start and end in a country they are global in nature and that collaboration is going to be necessary if we to see that continued growth of the sector of the technologies dealing with the issues of some of the things we've mentioned earlier on the panel whereas I don't think for example you need to see specific references to things like cyber crime there must be the acknowledgement and recognition that these are issues that need to be addressed not with prescriptions but high level principles and think I'm going to stop there there are many more things that I could speak about but I'll certainly give my colleagues here on the panel the opportunity to comment as well thank you thank you thank you thank you Sergio you both you mentioned the initial of the cnti what do you expect to be what happens the world after today morning when Raul tells us his experience with internet and his first direct communication of direct and that began to receive apocalyptic messages about the meaning internet it me me hacía acordar a lo que se ha estado leyendo en este último año, diría, con relación a esta conferencia. Son todos mensajes apocalípticos de que la UIT pretende terminar con la Internet como la conocemos, y en realidad, quizás es una visión un poco megalómana, pero la UIT ha permitido que la Internet sea todo lo que es, no desde el punto de vista de innovación, si querés, pero sí desde el punto de vista de que ninguna de sus normativas ha interrumpido el desarrollo y la innovación tecnológica, como lo decían, y no hay ninguna señal de que eso vaya a ocurrir en las enmiendas propuestas hasta ahora al reglamento de telecomunicaciones internacionales. Entonces, yo creo que lo que sí vamos a tener a partir de diciembre es un nuevo consenso, un consenso renovado sobre los principios generales en los cuales los países van a trabajar con sus respectivos mercados de telecomunicaciones, incluyendo Internet, obviamente, y somos muy optimistas en cuanto al resultado. En particular, primero, porque la UIT tiene una tradición que ha sido muy fuerte de estos últimos años en cuanto a no generar mayorías y minorías, es decir, la búsqueda de consenso, se ha trabajado siempre en cada una de las reuniones internacionales y esta no va a ser distinta. El secretario general de la UIT es una persona que ha conseguido consensos increíbles para los que trabajamos en relaciones internacionales, ha conseguido que se pongan de acuerdo israelíes y palestinos, ha conseguido que se pongan de acuerdo China con el resto del mundo en miles de diversos temas, Irán con Estados Unidos, y seguramente en este caso vamos a tener una situación similar. Te agradezco mucho. Demi, por favor. Yo veo dos mundos complementarios, pero distintos. Hasta la forma de la Internet evolucionar, y en buena parte invisibles a las estructuras de telecomunicación, quien trabajó en la Internet en el principio sabe que la Internet creció simplemente alugando recursos o contratando recursos de telecomunicación sin que hubiese real participación de los operadores en el proceso, no sabían exactamente lo que estaba sucediendo. Y ella tiene esta característica, que es una característica bien diversa de la característica tradicional de las telecomunicaciones, que es la característica del llamado bottom-up, de la forma de generar padrones, de la forma de distribuir nombres y números, de la forma de se coordinar internacionalmente. Tanto esto es conocido en el Brasil, por ejemplo, en la legislación sobre telecomunicaciones, la Internet es considerada un servicio de valor agregado, adicionado sobre la camada de telecomunicaciones. Sabemos que va a haber esta discusión en el final del año, y no sé si son mundos misturables o mundos complementarios. Voy a lanzar más una vez la palestra de hoy cedo, de Geoff Huston, cuando él compara lo que sucedió con la Unión Postal, que cuida del correo, y que, digamos, al surgir el telégrafo y después el teléfono, fue necesaria una otra agencia, la ITU, que pasara a cuidar de estos nuevos medios de comunicación, porque exactamente estaban além del alcance del correo y tenían características diferentes de las que el correo tiene. Entonces, estamos en este dilema ahora. Quer dizer, o se expande a noción de telecomunicaciones, incluindo todas las técnicas de información y comunicación, que puede ser una abordaje, personalmente, creo que es inadecuada, creo que las cosas no se misturan, o se define claramente el ámbito de competencia de cada agencia, y continuamos colaborando en este mundo complementario. Entonces, yo imagino que transmisión y interconexión tienen a ver con bits, con hertz, con megahertz, con megabits, pero cuando vamos para pacotes y vamos para contenidos de pacotes, vamos para servicios on the top, servicios sobre contenidos de pacotes, nosotros estamos bien longe de este mundo de infraestructura. Y yo diría más, creo que el propio modelo económico es muy diferente. Ya está claro para nosotros que el modelo de una estructura es diferente del modelo de otra estructura. Y yo creo que es muy difícil que estas dos formas de pensar, hasta economicamente, puedan se juntar, coalescer en un único modelo. Entonces, en mi opinión, el ideal era irnos en dirección a una colaboración cada vez mayor, pero también a una definición que no misture los dos conceptos que son diversos y que tendrán vida propia de aquí para frente. Muchas gracias. Paul, por favor. Ok, regarding WICIT, it's really hard to know what's going to happen during the WICIT meeting or as a result of the WICIT meeting because basically the meeting is an intergovernmental meeting. As we've heard, preparations and proceedings for these meetings are not entirely open. They're not open by default and that's not even to sector members who pay considerable fees for that privilege. Even if the preparations that have been undergoing this year were open and accessible, the fact is that anything can change on the floor of the meeting up to the very last moment. and while some of us and not just anyone can observe the process on the floor, only governments can speak and only governments can participate in the actual decision making. So it's really, in those circumstances, it's really frankly impossible to know what will come out at the end. For country delegations, it is certainly true that many will admit experts, but in my experience, any that does will insist that delegates must support the country position naturally. So there's no room for a stakeholder to join the WICIT process, the WICIT meeting and to express an opinion that is contrary to their own country's position. And as you might expect, people with strong positions to express may be indeed expressing positions that are necessarily contrary to their country's position. The interesting thing here, the disappointing thing, is that it was the WSIS, as I said earlier, which was actually an ITU-sponsored meeting. It was that meeting that produced this idea of Internet governance as a multi-stakeholder process. So it's sort of incredible, really, that after all of that process, there could be this type of process to follow, that is the WICIT process, which goes on behind closed doors, really, with very little concession to the multi-stakeholder process, which has been supported by so many around the world. Now, some people, including Hammond and Toure himself, have insisted that WICIT actually has nothing to do with Internet governance. And I guess many would agree that it shouldn't. But there are a whole series of absolutely serious proposals being put to WICIT, which would place all sorts of Internet matters right into the treaty. And these are undoubtedly Internet governance matters, things like proposals that IP addresses should be managed differently, that would provide governments, for instance, with control in various ways over Internet routing. So not to mention other issues related to applications or content or usage of the Internet. There are proposals which absolutely have impact on the Internet and would certainly have impact on Internet governance, as Internet governance has been defined as a result of the WICIT process. And, again, it seems that nobody is rejecting such proposals from the WICIT process because they concern Internet governance. So the fact is that while those proposals are on the table and while the WICIT process itself could produce some form of consensus on any one of those proposals, we really do need to take notice of that process. Thanks. Thank you. Thank you. Well, we'll have time to go back to the next round of comments. I'm going to give you the floor now, Sergio De Cola, from the Government of Uruguay. Thank you. Thank you. Thank you so much. I think that the first thing you should ask when talking about a conference like this is the opportunity or the convenience of doing it, or why doing it. And from that point of view, it seems reasonable that after 24 years of the last conference, haya una nueva para tratar de actualizar, de modernizar todo lo que tiene que ver con el tratado internacional que guía el intercambio de tráfico internacional en telecomunicaciones. Si pensamos no más que en 1988, cuando de alguna forma la última conferencia mundial establece las regulaciones actuales, los ITRs actuales, pensamos que el mundo básicamente estaba a nivel de telecomunicaciones manejado por operadores estatales en la mayoría de los países y que por ejemplo la web no existía en ese momento, es una invención bastante, por lo menos cinco años posterior en su popularización. Creo que es claro para todos de que pasaron demasiadas cosas como para poder solicitarle, poder reclamarle a esas directivas que se aprobaron en ese momento que hayan soportado el paso del tiempo. Entonces creo que es oportuno hacer esta actualización. Y creo que también el principal desafío lo constituye el hecho de que esto no se puede estar cambiando todos los días, estos principios generales que deben regir las telecomunicaciones a nivel internacional, porque de eso se trata, los compromisos que asumen los países para permitir la comunicación entre países, deberán ser lo suficientemente bien concebidos como para que soporten la prueba del tiempo como lo han hecho bastante bien los actuales. O sea, el desafío es cómo pensar esos cambios, esas actualizaciones para que puedan sobrevivir a lo que va a ocurrir en telecomunicaciones en los próximos 24 años, por ejemplo, que todos los que estamos en tecnología sabemos que es prácticamente imposible de predecir en el día de hoy. O sea, van a haber cambios tan radicales como lo que acabamos de mencionar, algunos tecnológicos, otros de funcionamiento de los mercados y de todo el ecosistema que va a girar alrededor de las telecomunicaciones. Entonces, yo creo que eso es lo que la ITU tiene que encarar, eso es lo que esta conferencia mundial tiene por delante. Y creo que los procesos de trabajo por consenso, que es una característica típica de las reuniones de la ITU, van a permitir que alguna propuesta que se aleje de estos principios generales y que intente establecer algún criterio más específico o que no reciba el consenso de todos los países, no bate de andamiento, con lo cual en particular soy bastante optimista en el resultado de esta conferencia en cuanto a tener un sistema, un marco internacional de regulación moderno y actualizado que resista otros 24 años. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Tenemos alguna pregunta de la audiencia? Excelente, lo voy a hacer yo entonces. Hasta ahora venimos discutiendo de dos eventos que son bastante distintos, en realidad podemos deducir. Tenemos el foro de gobernanza de internet la semana que viene, donde expresamente no se busca tomar mucho menos decisiones, ni siquiera tampoco conclusiones conjuntas. El foro de gobernanza de internet simplemente no aspira a tener conclusiones más que un reporte de lo que haya sucedido. Y por otro lado tenemos una conferencia internacional en diciembre que apunta específicamente a generar un tratado internacional o la revisión de un tratado internacional, como bien me aclaró el amigo Scarabino, muy correctamente. Tenemos un evento donde la participación es absolutamente multiparticipativa en el foro de gobernanza de internet. Tenemos otro donde, bueno, por lo menos de acuerdo a las personas que nos acompañan, varía el nivel de participación aceptado, de alguna forma podríamos decir, en Dubái en diciembre, digamos. O sea, no hay tan igualdad entre todos los participantes como así la habría en el IGF. Son, la pregunta ahora que yo tengo para el panel es, ¿son competitivos estos dos modelos? ¿Son complementarios? ¿Tenemos que vivir con los dos modelos o un modelo va a prevalecer sobre el otro? ¿Cómo ven, digamos, si entendemos que hay dos modelos diferentes de eventos en el IGF y en la reunión de diciembre en Dubái en la CMTI? ¿Cómo entendemos estos modelos? ¿Modelos competitivos? ¿Modelos que alguno va a reemplazar al otro? ¿Cómo ven esto? Quizá coexisten los dos tipos de modelos, un tipo para una cosa y otro tipo para otra. ¿Cómo verían ustedes el futuro de estos? Sergio. Bueno, en realidad es repetir un poco lo que decía al principio. La OIT, y creo que los miembros de la OIT no tienen ninguna vocación manifiesta de reemplazar ningún otro foro. Creo que todos los, o la gran mayoría de los países miembros de la OIT persigue como objetivo actual el desarrollo, el despliegue de servicios, internet en particular, por todos los beneficios que ello tiene. Entonces, me parece que no hay forma de que la conclusión de la conferencia a fin de año sea en el sentido de ocupar el espacio de alguien más o de reemplazar el espacio de alguna otra organización que se haya desarrollado naturalmente como el Internet Governance Forum. Lo que es importante, me parece, que tenemos que tener presente es que todos vivimos en países en los cuales nuestros servicios de Internet llegan en el marco de un marco regulatorio. perdón por la redundancia, pero básicamente nosotros podemos soñar con que Internet es algo que nos llega del éter, pero los servicios a través de los cuales a nosotros nos llega Internet son servicios regulados, servicios que tienen un marco legislativo, normativo, que está establecido por cada uno de los gobiernos. esos son los gobiernos que van y discuten y van a discutir en la conferencia en Dubái en diciembre las modificaciones para este reglamento de telecomunicaciones internacionales y acá hay una cosa adicional que es si le cuestionamos a los gobiernos la representatividad o no de las posiciones en nuestros respectivos países, lo pueden hacer, es decir, yo personalmente no lo hago, no lo puedo hacer como funcionario de un organismo internacional, pero sé positivamente que hay determinados movimientos adentro de cada país que cuestiona la posición de su gobierno nacional representado por su poder ejecutivo o por quien sea, y eso está bien, o sea, lo acepto, lo entiendo y es posible entonces, como decía Paul, que una delegación llegue a la conferencia mundial de telecomunicaciones internacionales y no represente en esa reunión todos los intereses de los stakeholders de Internet de ese país en particular. Eso es posible, digamos, así funcionan los organismos internacionales y cabe esa posibilidad. Sin embargo, de nuevo, me llamaría mucho la atención que cualquier gobierno promueva cualquier tipo de decisión que pueda afectar el desarrollo de Internet a nivel nacional en su propio país. Me parece absurdo, me parece dispararse en el pie y hasta ahora no hemos visto que ningún gobierno pretenda tomar ninguna acción o ninguna decisión que atente contra el desarrollo de Internet a nivel nacional. Entonces, con este marco que les cuento y que es más o menos lo que vemos en la UIT, insisto, en el optimismo con respecto al resultado de la conferencia. Bueno, gracias. Una aclaración cortita. Yo decía la competencia entre modelos de eventos, no directamente entre CMTI y IGF, digamos. Bueno, en particular, y por eso iba al tema de la representatividad. Hasta ahora se han desarrollado paralelamente, la UIT tiene mandatos o resoluciones que hablan de Internet, que hablan del rol de la UIT en Internet, que hablan de cooperación con ISOC, que hablan de cooperación con el resto de los participantes en general, tiene mandatos que vienen de resoluciones propias aprobadas en reuniones, en conferencias plenipotenciarias, tiene mandatos que vienen de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, y hasta ahora, insisto, no solo no lo ha hecho, sino que creo que no haya ninguna vocación de parte de los Estados miembros de la UIT, para que la UIT tome el lugar de ninguno de los otros espacios y foros que existen. Te agradezco. Bernadette. Right, I just want to, I just like the contrast between the two models, and perhaps what is necessary is some mechanism, Sergio mentioned that the two models have sort of evolved in parallel, some mechanism by which the IGF reporting function could inform some of the activities in the wicket, so that they do not remain parallel, that there must be some nexus, because we're talking about internet, the basis of the internet is the telecommunications networks that enable the transmission of the information that makes the internet what it is, so perhaps there needs to be some sort of nexus between what happens at the IGF, and that it informs the decisions at the treaty, so that's just my two cents within that. But the other thing I wanted to go back to is the whole issue of representation of the views of countries, of regions at that Dubai meeting. And my concern is that they, that my wish, let me go back to your question, what would you like to see coming out of Wicket? I would like to know that our countries and regions are adequately represented, that they participate in the process at Wicket, so that we get the best possible outcome. Sergio just said, you know, it's ludicrous that the government would promote an issue that is going to be inimical to its own development. But you need to be there. Paul mentioned things can change on the floor. And at the end of the day, you know, something that you could not have anticipated before may happen, right? And I am thinking that it is imperative that countries are present, so that when the consensus, that consensus process is going to weed out the things that can potentially be inimical to the development. Thank you. Thank you very much. Andrés, por favor. Bueno, Sebastián se anticipó la pregunta que estaba por hacer, sin embargo, había otra cuestión. En primer lugar, dimensionar un poco y agradecer la presencia de los aquí participantes, en particular de Sergio de Cola y de Sergio Escarabino. No es usual, y quienes tengan mucho tiempo en este tipo de foros de la comunidad técnica, tener al director regional de la UIT explicando cómo funciona un procedimiento intergubernamental, o teniendo a un delegado, a un jefe de delegación de un Estado explicando esto en el mismo panel, es un gusto que nos podemos dar desde la ACNIC y en particular, a título personal lo puedo decir y también siguiendo este tipo de procesos en nombre de la ACNIC en estos foros intergubernamentales, ver que también son estas organizaciones quienes vienen a nuestros foros. Me parece, continuando también un poco con la reflexión que inició Sebastián, que es justamente un upgrade del modelo. El modelo, o esta competencia, o esta interrelación entre los dos modelos, hace que hoy estemos ante este estadio de evolución y es absolutamente celebrable. Así que, por un lado, manifestar eso en público y agradecer, y por otro lado, ya que esta cuestión ya fue planteada, la que tenía para preguntar, consultar cuál creen que debe ser ustedes el rol de los gobiernos de aquí en adelante, en esta regulación, sobre todo a los representantes de organismos intergubernamentales. Aquí también le cabe a Bernadette la reflexión. Sabemos que la comunidad técnica tiene una posición clara, que es vincular que el rol de los gobiernos no impide la innovación y no impide la posibilidad de que Internet continúe en los carriles en los que existe. También, esto se ha dicho esta mañana, Job Houston lo planteó, también al mismo tiempo, algo que Raúl Echeverría nombra permanentemente, el rol de los estados promoviendo la conectividad y la banda ancha, es algo que forma parte de nuestro discurso cotidiano, pero queremos consultar cuál creen ustedes que debe ser el rol de los estados, no solo en diciembre, sino a partir de ahora. A lo mejor es un poco abierta la pregunta. Muchas gracias. Bernadette. All right, thank you. I think that's an excellent question. Our view of the role of governments is that they must be able to create the enabling environment that would allow the telecommunications, the Internet, all of these things to grow, thrive, and develop on an equitable basis, to promote competitive, truly competitive environments by their policies, by their legislations, by the regulatory frameworks that they establish. I do not view, I do not think that the government should be in this business of controlling, but creating the environment for telecommunications to flourish, to enable people to have affordable access to information and communication technologies and the services, all the resources that are available. And also, at the end of the day, you want to see citizens being able to benefit from affordable access and being able to make effective use of the information and communication technologies and their resources. And, of course, the Internet just falls squarely into that. That is my comment. Thank you. Thank you. ¿Puedo dar a decola, por favor, primero? Sí, después decola, escarabino. Sí, contestando un poco la pregunta de los modelos y junto con la de los papel de los gobiernos. Yo creo que el modelo de la gobernanza de Internet actual es un modelo de autorregulación que a veces parece contrapuesto, pero que en realidad entiendo es complementario a un modelo más de tipo de regulación como es el que se organiza a través de los reglamentos internacionales y de la internacionalización de cada país hace de ellos. Creo que en realidad el objetivo debería ser cada uno aplicarlo a lo que es mejor, lo que es bueno. Y de alguna forma, citando al secretario de Presidencia, Alberto Grecia, podríamos decir que nuestra posición es que toda la autorregulación que sea posible y la regulación que sea estrictamente necesaria, o sea, pensando en un modelo de tipo co-regulación, porque definitivamente pensamos que la autorregulación no resuelve todos los problemas y que la participación del Estado tiene que estar en un momento en particular, en un momento en que los derechos de los ciudadanos no pueden ser protegidos de otra manera, y es allí donde queda reservado para mí el papel que tienen los Estados. Por eso decía hoy, hay cosas que una organización como el foro, donde no hay una capacidad de generar compromisos vinculantes entre países, es muy buena para determinados tipos de actividades y para impulsar desarrollo, tecnología, avanzar en esos aspectos. Pero quizás para hacer valer derechos de los ciudadanos a nivel global, a nivel de todo el mundo, sea necesario cierto compromiso vinculante por parte de los gobiernos y eso es lo que de alguna manera es el papel que deben jugar los organismos internacionales donde existe la representación y la representatividad de cada país a nivel de su gobierno. Muchas gracias. Tenemos a Escarabino, tenemos a Wilson y con eso tenemos que ir cerrando por cuestiones de tiempo, así que por favor, adelante. Sí, es muy rapidito lo mío, más allá de suscribir lo que dijo Bernadette y lo que dijo Sergio, y una especie de expresión de deseo. En realidad sé a partir de las lecturas que he tenido de artículos de prensa y todo, de todo el cuestionamiento que tiene la UIT desde el mundo de Internet, si quieren, y en realidad, y volviendo al tema de representatividad, yo no veo que en el corto plazo el mundo de Internet pudiera reemplazar al del organismo internacional si es que eso puede haber estado sugerido en algún momento. El deseo entonces es que todos ustedes puedan llegar a quienes son después los interlocutores en estos ámbitos internacionales y que sean recogidas justamente todas las posiciones para que se puedan tomar decisiones más informadas con mejor inteligencia por parte de los organismos. Sí, es probablemente. Gracias, Sergio. Paul. Thanks, Sebastián. I did have a couple of comments about this idea of competing systems or incompatible systems. I mean, we talk about the fact that there is an Internet ecosystem and I think ecosystem is a very powerful word here. There's also a governance ecosystem and whether some part of that is or is not called Internet governance is debatable. It doesn't really matter too much, but any given ecosystem is going to have multiple competing forces and interests and possibly incompatible subsystems within it. There's no, almost by definition of an ecosystem, there's not going to be an umpire that controls that and says one is right or wrong. Um, I actually, uh, expect that the systems that exist in our, let's say, telecommunications governance ecosystem will continue for some time or indefinitely. There's, uh, many evolutionary changes that could happen, whether there's convergence or divergence or even additional systems or players that come into the mix. And in fact, uh, there, there recently been, um, high-level meetings on, on Internet matters among governments which have been occurring outside of, uh, the IGF, uh, or the ITU. So in fact, um, you know, more diversity could also, um, could also happen here. But I think, um, one of the powerful, uh, concepts that was discussed in the, in the, in the discussion of, of Internet governance in, in WSIS was this term, um, subsidiarity, which is a governance term which means that, uh, decisions should be made closest to the subject or the problem, uh, at hand, the problem that's being addressed. And, and what that results in is a, is a highly distributed and localised sort of decision making, which is exactly what you see in the way the Internet is built with, um, with really minimal, um, barriers, uh, to entry for anyone to come in and, uh, and to build, uh, Internet applications or infrastructures. But that's not, that's not to say that everything is strictly local because there are problems that require intergovernmental approaches definitely. And so you could say that an intergovernmental problem, of, of course, it has an intergovernmental, uh, solution. That's a local in a sense as well. And there are treaties for all sorts of, of good reasons, of course, to trade and, uh, travel and crime fighting and, um, and who knows what else. Um, and so, you know, we have to assume that in telecommunications there are, there are, um, uh, possible, uh, issues and solutions that, that would happen at the ITU level and that, that the ITU, um, of course, has a, has an ongoing, uh, role in there. But I think subsid, subsidiarity is also really a powerful term to bear in mind here. And, um, when you, when we talk about, uh, Internet regulation or the, the possible solutions to, um, to the problems of the Internet, sometimes we sort of assume that there's going to be some monolithic problem, some monolithic solution that's going to solve cyber crime and trade and, uh, Internet content and everything at the one time. But, uh, the subsidiarity would, would have us, um, place, for instance, uh, cyber crime into the hands of, of the international crime, uh, law enforcement networks which exist already. Um, cyber crime is only a, a new instance, and certainly a, a new instance with new challenges, but it is only a new instance of international crime. And, and, uh, frankly, we've been dealing with international crime on the world stage for a very long time. And the idea that we need some new, um, some new solution to come out, uh, to solve, uh, crime on the Internet is, uh, is, is something that's quite unnecessary and it flies in the face of this, um, subsidiarity term. As for the, as for the IGF, I do think it needs to go on, um, evolving, as, as Bernadette said herself. And I, I really do take seriously my role on the MAG as one where I hope I can contribute to a continuing, uh, evolution of the, of the IGF in ways that serve its stakeholders better. And, uh, and I'm aware that, for instance, that, that the, um, ability of the IGF from year to year and through the national, the various national and regional IGFs, the ability, the ability of those, um, processes to leave a kind of track record that allows us to develop, um, to develop positions, to develop our understandings in a continuous way rather than sort of cycling around each time is, is something that would be, would be very useful because it would feed into, uh, many, many other processes. But, um, I think that's, that's work that's, uh, that's still to be done. And, um, and, um, and as for multi-stakeholderism, I really would just finish by saying, I think the judge of multi-stakeholderism has got to be the stakeholder and not the gatekeeper of any, uh, given process in which stakeholders have got interest. Well, thanks very much. Muchas gracias. Bueno, eh, hemos llegado al límite de la hora. Andrés, no sé si tenías, estás esperando por hacer un comentario hoy? No, solamente para agradecer, nada más. Fantástico. Gracias, Andrés. Les agradezco muchísimo a todos los participantes del panel. Creo que tenemos para seguir, en realidad, un par de horas más, pero el tiempo se nos ha acabado y tenemos que dar paso, además, que hay quien nos siga a continuación, que además pasa a ser mi jefa, con lo cual, con más razón, tengo que retirarme del escenario en este momento. Les agradezco muchísimo a todos y, bueno, quedamos a disposición de toda la audiencia para comentarios en los pasillos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.